¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Honkai Star Rail y hoy vamos a continuar con la historia de la plaga que asoló el universo. Taiziront, el león de la propagación. Comentaros que hace un rato he hecho una run que ha tenido un final prematuro al enfrentarme a Gepard con un equipo que no podía hacerle absolutamente nada, pero me ha servido para avanzar en nuestros objetivos. Tenemos que hacer una vez más una sucesión de tres batallas para completar este de aquí, y si activamos una interacción de estas de resonancia, pongamos, si jugamos como la reminiscencia, pues tendríamos que hacer resonancia con la destrucción y con la cacería, si no recuerdo mal, y eso nos daría este objetivo. La cuestión es que en el día de hoy me gustaría ir con la conservación, es una vía que aún no hemos utilizado en este modo, así que ¿por qué no? Y bueno, este fue el equipo en el que iba. Había algunos ligeros cambios, de hecho, quité a Ruan Mei y puse la trazacaminos de daño imaginario, de la armonía. Ese personaje está muy roto, gente. El daño este de ultra ruptura es absolutamente de locos. Me pregunto si será posible en algún momento ir con un equipo full rupturas, donde esté la trazacaminos, donde esté Ruan Mei, no sé, ya os digo, todo full rupturas a ver qué sucede. Porque cuando hacéis daño de ultra ruptura con la trazacaminos utilizando su habilidad elemental, caían unas tortas importantes a los enemigos. En cualquier caso, para el día de hoy vamos a llevar a Akeron, vamos a llevar a nuestro querido amigo Aventurino, él pone escudos top, a Welth y a la trazacaminos. A ver si podemos meter a los enemigos de la parte final algún tipo de debilidad a electricidad. Todo esto depende de los jefes que nos vayan saliendo antes de llegar a jefe final. Si no, pues haremos un cambio probablemente. ¿Quizás llevar a Invivitor? Veremos. Conservación. Aplica el efecto de piedra angular a la zona para que no colapse. Para que no colapse, a ver cómo funciona esto. Bonificaciones de la vía. Efecto inicial. Cuando comienza el primer y el segundo plano, aplica el efecto de piedra angular a dos zonas al azar en el campo de batalla. Efecto pasivo. Al entrar en una zona de jefe o jefe de enjambre, obtienes recompensas según la cantidad de zonas con piedra angular que haya en el plano actual. Por cada zona con piedra angular, el efecto de escudo de los aliados aumenta en un 4%. Y por cada zona distinta con piedra angular, obtienes una bendición. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero claro, para beneficiarme de esto, no tengo que pasar por esas zonas. Si no, les quitaré el efecto. O las iré dejando atrás también. Complicado, pero no imposible de beneficiarse. A ver, efectos del lado. Conservación. Refugio colectivo. Tras mover esta vez, se aplica inmediatamente piedra angular a todas las zonas que vayan a colapsar. ¿Y eso del van a colapsar? No sé cómo debe de funcionar, ¿eh? Inclinación crediticia. Por cada zona con piedra angular que haya en el plano actual, obtienes 25 fragmentos cósmicos. Voluntad de la piedra angular. Elige una zona y aplica piedra angular, excepto las zonas de jefe y jefe del enjambre. Forja de la úriga. Tras moverse esta vez, se aplica inmediatamente piedra angular a una zona que vaya a colapsar. Prueba del mandato. Al comenzar el siguiente combate, todos los aliados obtienen un escudo por un 50% de sus puntos de vida máximos durante 3 turnos. Y para hacer la resonancia con dos vías diferentes, hay que conseguir 3 bendiciones de conservación, 3 de iniquilidad y 3 de reminiscencia. Uy, reminiscencia no me viene del todo bien. Pero bueno, veremos. A cierto defecto que está dentro de reminiscencia y tal, eso sí que me puede servir. Pero como no planeo hacer mi daño con hielo... Aunque todo depende, ¿eh? Si conseguimos que el enemigo final te da debilidad a hielo, metemos a Jing Liu y Ale, pa'lante. Aplica efecto de piedra angular a dos zonas al azar. Podríamos tener 3 combates, ¿eh? ¡Oh, sí, 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 sí! Me gusta, podemos completar esto rapidito. Un objeto raro. Mentalidad de Pung Lord, ya está. Al entrar en combate, hay una probabilidad fija del 100% de aplicar a todos los enemigos una debilidad del mismo tipo que los aliados que hay en el campo de batalla. Como llevamos todo imaginario y una no electricidad, ya garantizamos que haya debilidad de electricidad, aunque sea. Bueno, en este caso imaginario. Todo depende de las debilidades del enemigo. Vale, necesitamos reminiscencia, necesitamos conservación y obviamente no sale nada de lo que quiero. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, acabamos de empezar. El ataque de los personajes que tengan un escudo aumenta en una cantidad equivalente al 40% de su efecto de escudo, pero no podrá superar el 120% de su ataque base. Bien, me gusta. ¡Está bien! ¡Dreamo! ¡Está bien! Al entrar en combate, el personaje obtiene un escudo que puede asociar un daño equivalente al 16% de sus puntos de vida máximos. Tira para adelante. Todo eso supongo que se va a sumar directamente con el de Aventurino. Así que deberíamos estar bien. Tras mover esta vez, se aplica inmediatamente piedra angular a todas las zonas que vayan a colapsar. ¡Bien! O sea, esa zona iba a colapsar ya. Está bien saberlo. Voy a intentar ir a por el élite, ¿eh? Cuando el personaje adelanta... Elimina a un enemigo y recupera un 60% de su energía máxima. ¿No vale para Acheron? ¡Ah, Reminiscencia me hacía falta! Cuando recibe daño de hielo... No es... No me ayuda en nada realmente esta cosa. No en un principio al menos. ¿Qué hacemos? ¿La pillamos por si acaso? O... Venga, por si acaso. Que aún no sabemos qué va a pasar de aquí al final. Al comenzar el siguiente combate, todos los aliados obtienen un escudo... ¡Bien! ¡Bien! Vamos por abajo. Menudo bicharraco. Y bueno, estamos en las que os decía antes de... Vaya, parece que Acheron no va a servir demasiado inicialmente. ¡Acheron no va a servir demasiado inicialmente! Por suerte tenemos un buen equipo para ir dañándole. Y en cuanto tengamos la ulti de Acheron, nos reiremos todos. ¡Vaya! 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 ¡Faник! ¡Vaya! ¡Ma Tiempo... ¡Haiquito! ¡Agrivo de Universidad! tío. ¡Me encanta esa mierda! A ver, cuando rompes la debilidad de un enemigo tu acción te adelanta. Oye, pues me gusta bastante, la verdad. Sí, sí, sí. Vale. Vamos a salvar una zona del colapso. Ah, las zonas que iban a colapsar detrás... ¡Ah! Es como que quedan activas. ¿Podría volver atrás si quisiera? No creo, ¿no? Ahora entiendo. Sí, sí, tiene que ser eso. Me permitiría volver atrás. Me dais mucha pereza afuera. A ver, cuando un personaje usa su habilidad básica si la habilidad no genera un ataque, el daño de todos los aliados aumenta al 20%. ¿Sabéis qué? Voy a potenciar el ataque básico. Porque con aventurino cuando ataco sube ser que un básico siempre. Si no, es poner mi escudo. Y si en ese momento no me lo han bajado o no estoy cerca de perderlo con un personaje, no me lo pongo. Eje una zona y aplica el efecto de piedra angular. Podemos ponérselo a... Aquí. Tendría haber puesto a abandonar y haber sumado puntitos porque en total no hubiese pasado por ahí. O tal vez sí. A todo esto. No, no lo puedo mirar. No es de aquí. Cuando estemos en la pantalla de selección lo miramos. Me encanta por el metal del enemigo y que no se entere. Es doloroso. Bueno, para cargar rápido a Akiron sí que me sirve. Pero claro, mientras tenga puntos. A ver, cuando el personaje recibe un ataque obtiene un escudo equivalente al 18% de los puntos de vida perdidos. Esto para cuando me quedo sin escudo está bastante guapo. Pero antes. Para evitarme cagadas. Necesitaba reminiscencia y ni gilidad. Vale. Me quedo esto. Vamos a intercambio a ver que puedo encontrarme. Oh, muy, muy. Aquí hay un resucitador pero no hay para meter personajes nuevos. A ver, Tornillo, ¿qué tienes? Cuando el personaje proporciona un escudo a un aliado obtiene otro equivalente al 24% del efecto de escudo que proporciona. Ese está bastante bien. Y la probabilidad crítica también está guapo. Vale. Y por último, antes de elegir nada, Herta, ¿qué es lo que tienes? Al elegir una bendición tras ganar una batalla se potencian todas las bendiciones de una estrella que aparezcan. O más objetos destruibles. Esto me vendría bien para conseguir más puntitos en realidad. Voy a llevarme este por ahora. Aunque este es buenísimo también. Y de Tornillo creo que esto ha eliminado las posibilidades, ¿no? Sí, básicamente podría llevarme esta. Si cuesta 100, voy a confiar en que va a salir. Es que prefiero después poder mejorarlas. Y si me gasto todo ahora, pues como que no. Muy buena tendría que ser para gastar. Míralo. Justamente. Antes lo digo, antes aparece. El personaje realiza varias acciones seguidas. Es que esto es demasiado bueno para dejarlo pasar. Y si voy eliminando las fortalezas del enemigo, ojito. Necesito nihilidad, había dicho. Bueno. Cuando rompes la debilidad de un enemigo, el personaje obtiene un escudo. Bien, bien, bien. Más escudos. Me gusta. Aún no he visto ni una de nihilidad, creo. Debilidad de hielo. Esta me podría medio servir por si acaso para tener un plan B. Igual, no vamos nada bien con el equipo actual porque no tiene debilidad a nadie. Vamos a confiar en nuestras más que buenas posibilidades. a por él. debilidad. A su 원アles. Estaba en las manos y no tenemos puensas y no tenemos maravillosos. Uy, esta como que nada Si, podemos hacerlo Vale, de aquí no me interesaría nada Traslazar un ataque, el personaje inflige al enemigo que lo recibe el daño de sismo equivalente al 100% del escudo del personaje Hay una que mola mucho, que es si cuando te atacan a ti, rebotas daño de sismo A ver si nos toca Uy, te la vi a la actual, me gusta Al comenzar la batalla de personaje, obtiene un escudo especial que puede absorber, bueno De los de tres estrellas, no es el más potente Galaxia de Insectiria, saga de la masacre, 1 Cuando la incivilizada galaxia de Insectiria fue descubierta por la civilización La superficie del planeta rebosaba de enjambres de insectos Un líder contemplaba los mapas estelares en la pantalla, saboreando el momento trascendental Dirigió su atención hacia Insectiria, inundado de júbilo Este líder siempre ha conseguido triunfar contra todo pronóstico Y sus triunfos le han llenado de avaricia, arrogancia y una creencia inquebrantable de que puede conquistar cualquier planeta y erigir civilizaciones sin precedentes Aunque puede conseguir todo lo que desea, nunca ha descubierto lo que realmente quiere Ahora, te extiende una invitación, algo que rara vez hace Te admira a ti, una navegante que compone poesía en su tiempo libre La curiosidad por el destino no es solo una mariposa que se posa en la punta de tus dedos, sino también en los suyos ¿Nigilidad o conservación? Es como que necesito nigilidad, pero conservación siempre es bien, siempre es guay ahora mismo ¿Sabéis cómo me gustaría la conservación? Ese que hace que los personajes con escudo reciban menos daño Porque ya generamos bastantes escudos de por sí Lo que me necesito de cara al futuro es recibir menos daño Tírale Mejor no En el próximo aterrizaje llegarás a Insectiria Tus ojos brillan y eres consciente de que ha creído en los susurros a medio de descifrar que se reproducían a la inversa Conquista planetas, establece civilizaciones, encuentra su yo perdido ¡Bien! Hemos hecho tres combates seguidos y eso nos ha dado más reminiscencia y más destrucción Más cuatro en cada lado Bien, 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 bien Dispositivo de audiencia Olas Vale, aplica el efecto a dos zonas Oh, ni tan mal esas dos zonas Pregunta seria Entrad en el plano Pregunta así seria ¿Cuál es el nuevo objetivo? Esto ya lo tengo Compete una zona con baliza de chanchito de bendiciones y una zona con baliza de objetos raros en el mismo plano tres veces La dificultad cuatro Esto no lo podemos hacer ahora porque estamos en dificultad tres Vale, pero esto sí que lo podemos hacer y cuento con que lo vamos a conseguir A ver, descargador De aquí me voy a llevar Bueno, va a tener debilidad de hielo Por si acaso Vamos a asegurar el tiro De que haya un DPS siempre Para tu sorpresa te cruzas con una marioneta de jerta A ver, ¿qué tienes? Un objeto raro Esto de resistir todo el daño en el tiempo es bastante god Porque no empezaron a bajar nondonos en escudo Primero nos tiene que quitar ese efecto Vale ¿Por dónde vamos a ir? No hay chanchitos aquí así que Igualmente estamos en la dificultad tres, no en la cuatro Creo que voy a ir por aquí abajo Tipo así Mira, por las dudas Primero no nos daremos puertas por arriba Ese tipo no tiene ninguna debilidad clara Así que... A por él Aquí me vendría una mentalidad de Punglord aquí ¿Veis que tenemos el escudo bloqueado? Eso de que nos cubran el primer golpe a todos los personajes Puede ser una salvación también El daño de sismo que el personaje inflige al enemigo aumenta en un 10% Además, si inflija a los enemigos adyacentes Un daño de sismo equivalente al 25% de que recibe el objetivo principal Bien Necesito nigilidad, gente No necesito, ¿eh? Vaya por Dios Que se aplicara arriba no ha sido precisamente lo mejor Espejo de la trascendencia Te encuentras con un enorme espejo Framento del espejo de la trascendencia Debajo se encienden tres velas como prenda Caminas de un lado a otro Mientras te sumerges en tus pensamientos Encender la primera vela Anhelas obtener una respuesta de su parte Cuando se enciende una de las velas Una vaga imagen del rostro de la diosa de la belleza Parpadea dentro del fragmento Cuando la imagen se vuelve más clara El rostro de un porta espejos Aparece dentro del enorme fragmento Hace mucho tiempo Me confinaron en este fragmento de espejo Cree en la belleza Y te concederé todos tus deseos Dice el porta espejos en el espejo ¿Recizas silenciosamente lo que quieres? ¿O tienes una recompensa aleatoria? ¿O pides un deseo para sacarla del espejo? Entras en un combate contra la maldición cautiva Vamos a probar eso Antes de que me ataquen Bueno A mi me de golpe ha caído Pero hasta ahí Cree que me atreve Sistema en la cabeza ¿Cree que lo que hemos dejado? ¿Pueden perderte todo? ¿Debería que te acceder? ¿Debería que se就a por qué ha sido el ataque extra de aventurino el que lo ha activado todo oh, estás bastante hecha polvo, ¿no? bien tras recibir un ataque, el personaje inflige al atacante un daño de sismo esto es lo que os decía equivalente al 340% de su defecto de escudo este daño no eliminará el objetivo pero tampoco lo necesitamos es simplemente el daño brutal que vamos a ver ostras, ¿tú otra? no venía a leerlo, da igual, es la que quiero porque es una de las que necesito ya podría haber hecho la de... venga, a ver qué aparece pero ¿y si no aparece ninguna de las que quiero, tío? no vamos por daño de iniquilidad en esta partida, así que... aportará, pero tampoco es lo que busco uh, algo autómata a por él no vamos por eso no vamos por eso no vamos por eso ¡Suscríbete! ¡Eso no te va a servir! En ninguno de los dos casos tenía ningún personaje que pudiera hacerle daño, no para hacerle una ruptura rápida. De hecho, ni siquiera una ruptura, porque no le llevaba a Acheron. Voy a recuperar vida. No me la quiero jugar de más. Es que la energía, si es aquella energía en la que los mata, tampoco me sirve. Al comenzar el siguiente combate, todos los aliados obtienen un escudo por un 50% de sus puntos de vida. Ok. Tampoco es que nos vaya a hacer falta, porque aquí no vamos a entrar en combate. Voy a venir aquí, voy a hacer así, y nos vamos a olvidar de los bichos estos. Cuando un personaje usa la habilidad definitiva, la próxima vez que consuma puntos de la habilidad básica, se consume un punto de habilidad adicional. Por cada punto de habilidad básica que consuma, el daño crítico del personaje aumenta en un 40%. Venga, va, voy a ponerlo porque es la de 3. Sin más. Vale, activa esto. Oh, bien. Vale, tal y como esperaba, esta tipa va a ser resistente. No, es que no voy ni a activarme nada más. Es que para que... Como no tienen la debilidad de la electricidad puesta, así que... ¿Qué pasa? En este momento no necesito estudo. Y esto me debería dar un poco más de estudo. Voy a activarme también la ulti y la cronaca. Para el daño no te ha ruptura ahora cuando le quitemos el escudo. Ah, no me queda más, que pena. Bueno, en realidad ha salido bastante bien. No, no me queda más. No, no me queda más. ¡Dios, no ha caído de milagro! Pero está perdidísima. Vale. A ver. Permiso. No. No quieren darme enigilidad, eh. Esto es un problema. Eso es un problemón bastante grande. Porque solo nos queda el jefe este y la última fase de todas. Que por cierto, solo quedan dos de cuenta regresiva. Va a ser una cosa graciosa. Eh, uff. ¿Vigilidad tal vez? ¡Oh, bien! Este habría sido dolorioso, eh. Pero necesito completar aquella misión. La necesito. Me la jugué y salió mal. Bueno, pues tener más vida. Quieras que no ser una gran esponja. Bien. ¡Oh, sí! Resonancia de vía. Conservación tiene un 150% de probabilidad base de afectar consangrado al objetivo durante dos turnos. En este estado, el objetivo recibe un daño físico con el tiempo equivalente al 12% de sus puntos de vida máximos al inicio de cada turno. Este daño no puede exceder el 250% del total del efecto del escudo de todos los aliados. ¿Más? ¿Pero cuántos me van a dar, tío? ¡Ah, claro! Es una por cada una diferente que había con el efecto ese de que no colapsara. O sea, son un montón. Lo de la energía me sigue llamando bastante, pero... ¿Y si sale algo mejor? Eficiencia de ruptura de debilidad. A mí. ¿Otra? El escudo. A ver. Al atacar a un enemigo con el tipo correspondiente a su debilidad, se le aplica daño en el tiempo a un enemigo... a un tipo... de un tipo aleatorio. Y... el enjambre, el tercer plano... Cuando se rompe la debilidad de un enemigo, su acción de ser tracen en un 50% adicional. Prefiero el de arriba. Que llevamos algo de iniquilidad y quieras que no, algo ayudará. No debería ser demasiado problemática esta, ¿eh? No debería. Y aquí le podemos con todo. Vale. A por ella. A por ella. Uh, ahora a Probronia. Que esto lo conozco, y si no lo eliminamos rápido, lo vamos a pasar regular. Oye, lo del daño es que os vais a comer por tener puestos los... ¿Qué sería esto? ¿Una pica glacial? ¿Por tener puesto eso? Os vais a comer muchísimo. ¡Pero serás loca! Allá, los halos de abrazos listas. De acuerdo. C réussi a seguirme. Sí. Bueno, todavía no necesito volver a utilizar la ulti de la trazacaminos. ¡Avantemos un poco! Esto no está funcionando como se me ha previsto, ¿eh, Gokolia? Sabía que Aventurino iba a ser una mala bestia, pero de la trazacaminos armonía no lo esperaba. Fue una sorpresa muy agradable. ¡Oh! Vas a comer, ¿eh? No vas a llegar muy lejos, una cepa. Vale, ninguno de estos me interesa. Cada vez que enemigo recibe daño en el tiempo una vez, obtienes una acumulación de sospecha. ¡Venga, tírale! La cantidad de fragmentos cósmicos necesaria para potenciar y restablecer las bendiciones y para revivir a los personajes tratados se deducen un 30%. Frente a las dos opciones, otras que no me interesan, esto es lo mejor posible. Galaxia de Insectiria, saga de la masacre, 2. El Enjambre, resurgido de un islote inexplorado, arrasa la galaxia, convirtiendo numerosos sistemas estelares en páramos yermos. Pronto, todo es devorado. El Enjambre consume incontables mundos hasta que ni siquiera quedan los cadáveres de sus víctimas. Sigues al Enjambre, hasta un planeta lleno de cadáveres. Sin darte cuenta, pateas un cadáver y su cabeza destrozada cobra vida. Es entonces cuando te das cuenta de que hay un improbable superviviente de barba desaliñada, pelo canoso, tobillos torcidos y ropa escasa. Te llama la atención la blancura de su coronilla. Levanta la cabeza y te mira. ¡No busques pelea! Es que es mi gilidad, me sirve mucho más que el otro. El otro era destrucción. Se queda mirando tu espalda mientras te marchas y suelta un torrente de furiosas maldiciones. Maldice con voz ronca y angustiada, lamentándose de que, incluso después de derrotar a los cazarrecompensas, no consiguió encontrar el yo que buscaba. Y empezó a creer que la persona que había grabado los susurros no era más que una mentirosa. A pesar de ello, persistió en sus conquistas. Maldice con vehemencia, mientras coloca en su posición original la mitad de su cabeza que acabas de patear. Has caminado lo suficiente por la vía de la reminiscencia. ¡Uy! Vamos a tener entonces una audiencia. Espera. Wait. Quiero comprobar una cosa. Ah, no era esto lo que quería. ¡Uno, sí! ¡Me faltaba uno! ¡Me faltaba uno! No, no, no me digas que ahora me van a mandar. ¡No! No, no puedo ver qué era lo que necesitaba. ¿Era ni gilidad? Esto no recuerdo ahora cuál era. Y como no puedo verlo... Ah, igual sí. ¡Espera! No será... No, no es de mi licencia, ¿verdad? Si es de mi licencia la cagué, pero infinito. ¿Por qué han salido? ¡Sí! Han salido muchas de mi licencia. Espero que no me manden fuera ahora. Que me dejen terminar. Porque podríamos conseguirlo. Lo sabía. ¿Con qué on tendré una audiencia esta vez? Audiencia. El reino creado al mezclar y recrear el polvo formado por tu experiencia se llama imaginación. Al desaparecer el polvo se convierte en tu memoria. La cual no es confiable. En retrospectiva, te encuentras atravesando eventos que pasaron hace muchas eras del ámbar. Muchos recuerdos se reproducen en tu mente como un rollo de película. La propagación y la voracidad lucharon sin parar durante la calamidad que abarcó cinco eras. ¡Ay, Dios! ¡Otra vez la voracidad, Oroboros! La cara de Oroboros surge de las olas. A medida que más historias de sus creyentes inundan tu mente. Es una bestia peroz que cae muy enferma debido a la creencia en el león. Junto con los animados golpes de los tambores y canciones, la bestia pasa por un puerto bajo el brillo del resplandor sagrado, emergiendo de nuevo sobre la tierra. Su escama sagrada está consagrada en el templo del antiguo imperio. En medio de los sonoros golpes de tambor, las linternas caen. Una fuerza se desborda de los huesos y los murmullos de los difuntos se dispersan como el polvo. Dos vagabundos golpean sus tazones antiguos en la calle, mientras un implacable enjambre los envuelve y los muerde. Durante la lucha, tres gemidos de agonía explotan como un trueno. El señor de las bestias baila y controla sus movimientos con sus tobillos y pies, siguiendo el rayo de luz. Los miembros del coro se quedan en silencio después de ser ahogados por la marea y los hermanos dejan a un lado sus coronas y se abrazan entre lágrimas. Sin embargo, este mundo ha presenciado más muertes y muchas de ellas sucedieron en silencio. La feroz bestia ahora ataca al enjambre, poniéndole fin a la furia. Exhala el humo de la furia y viste una armadura colorida. Con su cabeza en alto, salta al cielo y desaparece. Solo se escucha el sonido que hace al sumergirse en las olas. Sin que el león lo sepa, Ena, el orden, observa el caos devastador y creciente del universo. Déjame tocar su boca. ¡No! Cuando piensas qué boca tocar, parece que escuchas unos eructos y sientes el aliento de piel en tu cara. De alguien en tu cara. ¡Huli! ¡Todo se detiene bruscamente! Un aire frío toca tu mente. Desde un punto brillante en el universo, su cara prismática nace de repente en un origen condensado. Desde un punto brillante de la nada, se transforma en una entidad gigante, cuyos segmentos se solidifican, se invierten, se alinean, convergen y se entrelazan entre ellos. Se expanden en un instante, como goba de mascaras despejada. En un parpadeo, numerosos sistemas de estrellas colapsan y se desmoronan. Estás perpleja, pero eres capaz de entender su significado. Las estrellas colapsan, mientras las aspiraciones colectivas de incontables seres, las memorias evanescentes, se cristalizan. Voluntad de la piedra angular Por la conservación Su olor flota hasta tu rostro y su voz se convierte en un ronco sonido de metal y el oro chocando entre sí. Canciones, batallas, hambre voraz, eliminación, interacción, lamentos, autenticidad, capturar, el rey de la arena, memorias, el fondo del océano, herederos, devorar, luchas, actores, el vacío, revés, sombras, Las sílabas viejas escribir Las sílabas te dejan temblando Esas voces se dividen en diferentes personalidades Cada una narra una historia diferente Más recuerdos de tu vida se deslizan en tu corteza prefrontal De repente, recuperas muchos recuerdos que capturaste antes de caer en la aniquilidad ¿Acaso el león quiere que conserves estos valiosos recuerdos? En un segundo, como si alguien hubiera presionado un botón de apagado, los recuerdos desaparecen Por fin estás lúcida y tu memoria se desconecta sin ninguna advertencia Al igual que la desaparición de león ¡Ya veo! ¡Esto es increíble! exclama Hertha ¡Increíble! ¿Viste la condensación de los recuerdos? Es una lástima que no correspondan a este periodo ¿Qué salió mal? ¿Hay más detalles? ¡Oh! ¿Qué tal si volvemos a buscar a león? El silencio rotundo es la única respuesta que reciben Hertha fronce la nariz enojada y dice Ya no están Quizás son demasiados fragmentos de recuerdos para el universo simulado Toda la historia del universo está contenida en ellos Fuli da miedo ¿Cuántos recuerdos he conservado? Activación de habilidad de eón Innumerables recuerdos inundan tu memoria Dime que este sí que me faltaba ¿O me faltaban dos? Sí, me temo que me van a faltarme dos ¡Gracias, Puli! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! Casi la liamos, pero no, ¿eh? ¡Por poco! Cuando se ataca con resonancia de vía Conservación a un enemigo congelado El daño infligido aumenta en el 80% Y se disipa el estado de congelación del enemigo El estado de asociación no se disipará con este efecto ¡Guau! ¿Qué me está dando? ¿Todas las de la reminiscencia? Porque me tiene toda la pinta ¡Todas! ¡Todas! ¡Y cada una! Me faltan las de tres estrellas Y algunas de dos Salir Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Desvanecimiento Y además me dejan terminar Que es lo que yo quería Para ver si vamos suficientemente fuertes O si me van a patear justo al final Intercambio, a ver Vamos a activar esto ¡Esto! ¡No! ¡Esto! Pero es mal que no he roto las dos Habría sido terrible A ver, ¿qué tienes, tornillo? Cuando derrotas a un enemigo Tu asociación se adelanta en un 100% Esta podría estar guapa Esta también estaría bien Aunque teniendo ya la que me mejora El efecto del escudo Ya me estoy mejorando el escudo De todo el mundo ¿Y tú qué tienes, Jerta? ¿Tres objetos o si eres tres oportunidades para volver a tirar el lado? No me interesa La crea de la conservación Tal vez Pero cuesta 300 No voy a gastarme 300 en eso Creo que voy a irme tal cual estoy ¿Un enjambre? Es la forma más rápida de llegar, desde luego ¡Qué pena, ¿no? Si hubiese habido enemigos Los habría liquidado a todos con el poder de Acheron ¡Enjambre! Exploración del Nido Primer Pretoriano Caes accidentalmente en una matriz suspendida aerodinámica de alta tecnología Una trampa que crees que solo usa el cazador más avanzado del planeta Snowland Te pones de pie y descubres que aterrizaste frente a la entrada de una guarida Abres la cortina y reconoces unos cuantos puños insectos Comunidades de combate terrestre intercambiaron sus habilidades de vuelo por esos cretos rígidos y pesados Los puños insectos hacen sonidos de succión Duda si entrar o no en la guarida y cazarlos Ya que su olor podría impregnarte y recibir más atención de la deseada Me voy Te alejas en silencio Con la esperanza de no impregnarte con su olor Es que no siento como si necesitara mucha cosa de la propagación que digamos Y esto pues tampoco me sirve de mucho Porque la habilidad de Welt Si no voy mal Afecta el nervio que está enfrente Exacto, no es algo que se quede activo después Vamos, reposo A ver que podemos mejorar Descargador Creo que no me interesa descargar nada A ver, Gerta Vamos a potenciar cositas El daño de sismo que reciben los enemigos me parece bastante guapo De hecho ahora está todo bastante rebajado Así que podemos jugar un poco con el tema Tenemos un montón de bendiciones de tres estrellas Es de auténtica locura Me parece bastante bien Y por último Yo creo que voy a tirar por tener un escudo super poderoso Más que hacer daño Quiero asegurar que terminamos esto bien Y entraremos en menos uno ya No necesitamos vida Tira para adelante Confusión del plano Uy, el efecto de ruptura Dame esa cosa A ver, tenemos que elegir debilidad de hielo no Quiero que se le aplique daño en el tiempo Cuando tiene Al atacar a un enemigo con el tipo correspondiente a su debilidad Se le aplica el daño en el tiempo Eso es lo que quiero Y con la mentalidad de Puntlor debería tener debilidad de electricidad Me espera que quede más para activar el poder de la conservación No podemos elegir sin ti Pero no tenemos que elegir No tenemos que elegir No tenemos que elegir Lo que hay que elegir ¿Es el tomar de la zona? ¿Especialmente lo el que pasa con el punto de culpa? ¿Puedo tomar de la fuerza? ¿Especialmente lo el que Bye? ¿Especialmente lo haría? ¿Especialmente lo haría? No quiero derivaros con este personaje, vamos bien. Dejadme. Está saliendo un poco irregular esto, eh. Cuidado, cuidado. No hay nada más. ¡Namida! ¡Namida! ¡Vamos a jugar! Vamos a empezar. ¡Gracias por ver! ¡Te das matando a ti mismo! ¡Detente! ¡Golpear al escudo es inútil! ¡Namida amada! ¡Hip! ¿Te da la sensación de ser poderoso esta cosa? ¿De ser un auténtico monstruo? Galaxia de Insectiria, Saga de la Masacre 3 Tras la destrucción, un grupo de espíritus de venganza emerge del vacío y se alimenta del sentimiento de culpa. Aparecen fugazmente y bailan jubilosos, tras haber cobrado una nueva vida. Representan las almas de los difuntos, el enjambre que ha muerto y renacido, y las civilizaciones que han sido destruidas y reconstruidas. Cuando un espíritu de venganza cambia y se transforma como el humo, acaba adoptando una forma humana encorvada. Cuando permanece junto a ti, percibes una fragancia seductora y el olor de la sangre. ¡Cómetelo! ¿No sabes que es solo una masa de gas? Dile el nombre con el que nació. Los nombres son máscaras criadas por los seres vivos para llenar sus propios vacíos. De algún modo, tus acciones parecen haberlo agitado. Altera su apariencia y se presenta el silencio como un soldado imbuido de alegría y un autodestructor que ha olvidado cómo eliminarse de la galaxia. ¡Mundo completado! ¡Vamos! El universo simulado no se construyó en un día. Vale, 8 de 13. Rastros de audiencia. Aquí quería mirar yo. Acabamos de ganar un montón de cosas. Desbloqueo de la función del trampas. Desbloquea la función de hacer trampa. Especifica un efecto del dado y obtiene inmediatamente ese efecto después de volver a tirar. Al inicio del desafío se obtiene una oportunidad para hacer trampa. Eso me puede venir muy bien, ¿eh? Producción de resistencia del enemigo. Bonificación del daño de resonancia. Bonificación de acierto de efecto. Y en la destrucción tenemos dos. Bonificación de ataque. El ataque de todos los personajes aumenta en un 12%. Y el daño de resonancia aumenta en un 6. Cuestión. Camino de la andavías. ¿Qué tenemos que hacer aquí exactamente? Esto ya está hecho. Dificultad 3 todavía. Pero aquí hay una dificultad 4. Así que el siguiente lo vamos a intentar en dificultad 4. Y estoy bastante tentado de seguir con el mismo equipo. Viendo lo que hemos visto, ¿no? De que vamos muy overpower para conseguir resistir al enemigo final. Todo y que ahora va a ser más difícil porque van a tener más nivel. Aunque necesitamos chanchitos, tío. Eso es problemático. Si no voy con cacería... Necesito ir con cacería. Tengo que hacer una zona de chanchito de bendiciones y otra de objetos raros. A ver, aunque vayamos con cacería... Tengo que mirar con quiénes se combina porque... Igual tampoco me excluye el poder utilizar ese escudo. Compra 3 o más objetos en una zona de intercambio dos veces. Ostras, 3 o más objetos en una misma zona. Pero un momento. A Gerta solo le puedes comprar un objeto en cada zona. A no ser que se refiera a que puedo comprar 3 bendiciones. Porque siendo así... Si lo que puedo hacer es comprar 3 bendiciones... En realidad me conviene volver a la dificultad 3 una vez más y quitarmelo. Porque probablemente me voy a comer bendiciones que no me interesan. No sé, veremos. Yo voy a intentar primero el nivel 4. Igual, antes de nada... Antes de terminar esto, quiero ir aquí... Y echar un vistazo... ¿En serio? Bueno, pues vamos a volver a poner otra vez el equipo. Why not? Quiero mirar... Cacería. Abundancia y exultación. Es que... No, no, no. Es que no. Aquí me conviene ir... Si bien a Keron puede ir... Porque la cacería no le viene todo mal... Debería venir también Topaz. Clara. Y es que lo de abundancia... No quiero ir a curas, tío. Me van a matar un solo golpe. No quiero ir a curas. Prefiero ir con el escudo. Pilaré 3 de abundancia porque no me quedará otra, pero... Cacería exultación más escudos. Eso podría valerme. No sé, veremos en el momento, eh. Me falta una todavía, eh. Bueno, gente. La vamos a ir dejando por aquí. Espero os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!